¡Baila, venga! Mi mujer tenía un dolor y me dijo, chino, chinito, llámame a ver al doctor Enseguida fui corriendo a ver a un especialista para que a mi mujer la curara a toda prisa Ella entró en el consultorio y yo afuera me quedé La una, las dos, las tres Y mi mujer no salía, entonces pensé que algo grave pasaría Y cuando llame al doctor, va a preguntarle en el caso, me digo así No se asuste mi compañero, que no es mírame la cosa, su mujer está acarandosa Y mira como baila, acarandosa Y mira como goza, acarandosa Y mira como canta, acarandosa Y una más, y una más Y así, 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 así Y así, 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 así Cristalito, cristalito Y así, 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 like mine now Y así, certainly, así, 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 así Ella entró en el consultorio y yo afuera me quedé La una, las dos, las tres, las cuatro Nueve meses y mi mujer no salía Entonces pensé que algo grave pasaría Y cuando llame al doctor pa' preguntarle del caso me digo así No se asuste mi compañía que no estiraba en la cosa Su mujer está acarandosa Y mira como baila, acarandosa Y mira como goza, acarandosa Y mira como canta, acarandosa Como mueve su cintura de aquí pa' allá De allá pa' acá, de aquí pa' allá Como retosa, como goza tu mujer Que tan sabrosa, que bonita y pretenciosa Que divina tu mujer que va bailando Por los tres reyes va gozando Que preciosa esa mujer Que ella a mi mismo se la entrego Y suya vuelve a ser Pero mira que sabrosa, acarandosa